Si queréis hacer cualquiera de mis plantillas o bien probar suerte abriendo sobres, os recuerdo que tenéis la mejor página de monedas en la descripción. IGBAUL chicos, con el código ERNEST, descuento muy muy sano. Ahora sí, vamos con el vídeo. Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro vídeo de FIFA 17 y estamos de nuevo en Pack to Glory chicos, sí señor, se vino, se vino. Estamos ya en cuarta división, por favor, ¿qué es esto chicos? ¿Qué es esto? What the fuck? Sí chicos, estamos en cuarta división, vamos a enfrentarnos ya a rivales bastante, bastante serios. Y en comentarios el otro día me dijisteis que podíamos hacer un equipo de la Premier, ¿vale? Todavía no lo voy a hacer. He estado probando y no me convence, ¿vale? No me convence. Sí que es verdad que tenemos a Musa, tenemos a Origi, tenemos a Gradel, tenemos cosas muy sanas, tenemos a Ramsey, ¿vale? Tenemos jugadores muy top, pero nos falta un lateral izquierdo, ¿vale? En el momento que consiga un lateral izquierdo de la Premier, si queréis una Premier, dejádmelo abajo en los comentarios, si queréis una Premier, pues nada, quitaremos a ese Baba, Baba, y pondremos un lateral izquierdo de la Premier, ¿vale? El que nos salga. Bueno, por lo demás aquí veis el equipo ya, chicos, hemos introducido al señor Pedro por Sañá, que la verdad, era muy lento ese Sañá. Vamos a ver qué tal lo hace Pedro, le daremos una oportunidad a ese Pedro Naranjiti. Y bueno chicos, no habéis llegado a los 1500 likes, pero no pasa nada, vamos a pedir de nuevo 1500 likes, y en el próximo vídeo abriremos, ya sabéis, como siempre, los dos sobres más tochos que haya, pero hay que llegar a esos 1500 likes. No pasa nada chicos, buscamos el primer rival de este episodio número 20, ya madre mía, 20, tela. Vale chicos, encontramos primer rival y vamos a ver qué nos trae este señor, vale. La madre que te parió, o sea, la casete Marte Aldi María, canté Matuidi, equipazo, o sea, equipazo señores, madre mía. Vale, vale, vamos Ben Yedder, pégale, pégale Ben Yedder, golazo chicos. ¿Queréis que quite a este tío, de verdad? Los que pedís la Premier, ¿estáis seguros de que queréis que quite a este tío? Es el puto amo, mira, lo mete todo, todo. Y está Begovic, que está todo drogado en la portería, pues toma, toma. Uf, nada, gol, gol fácil, lo va a centrar, ahí está. Pues nada chicos, empate a uno, se veía venir, o sea, es que yo no he defendido bien, la verdad. En esta jugada, le deja un huecazo de la hostia, pero bueno, es lo que hay. Oye, soy un puto cojo, ya lo sabéis. Tío, cómo odio el puto pelotazo ese que metes, eh. O sea, cómo lo odio, tío. Joder, cómo corres, tío. Dios, qué tío, que solo sabe correr. No pasa nada, no pasa nada. Venga, Ben Der, Ben Der, Ben Der para Baba. Baba, 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 Coman, Coman. Está imposible. Voy a marcarle un gol a este tío, que tiene 500 tíos ahí atrás. Y de coña. Venga, y ahora correr. Me ha hecho todo el partido la misma, eh. Todo el partido, y no se aburre, no se aburre. Bueno chicos, final, empate a uno, ya está. ¿Qué es lo que hay? Es lo que hay. He defendido mal la jugada esa, me jodo y me aguanto. Gol de Ben Der, un golazo la verdad. Pero bueno, no pasamos del empate a uno en el primer partido, por lo tanto no hay sobre. No hay sobre, castigado sin abrir sobre. Buscamos segundo rival, chicos. Lamentable. Segundo rival, chicos. Vamos a ver qué nos encontramos. Bueno, pues otra BPL bastante sana. Chek, David Luiz, Kocheni, Dembele, Lukaku y ojo, el dios Origi. Esta vez lo tenemos en contra. Vamos a ver si se porta bien y no nos marca ningún gol. Vamos a ver. Muy bien, eh. Muy bien, eh. Muy bien, muy bien, muy bien. Estoy jugando de puta madre. Estoy jugando de puta madre, de verdad. Bateson, invítame a un Fatal. Invítame a un Fatal si te lo voy a ganar. Pues yo el puto amo, ¿no lo ves? Puto retrasado, colega. Cómo estoy jugando, macho. Vamos. Vamos. Joder, Coman. Madre mía, Coman, hijo. Madre mía, Coman, hijo. ¿Y ahora pa' qué? Porque no hay nadie. Pero bueno, venga, ahora sí. Maref, Paradón, Maref, Maref. En la mierda, chavales. Madre mía, chico. Pero es que, es que, es que es lamentable. Es lamentable. Es lamentable. Es lamentable. Es lamentable. Lamentable. Lamentable, tío. Origi. Encima me marca los dos Origi, tío. Es que, tiene 500 tíos ahí atrás. Toma. Al loro. Mati, ¿sabes? Digo, le voy a pegar porque no se puede entrar. Pues toma. Joder. Ni tan mal, ¿eh? 2-1, chicos. Venga, todavía se puede. Vamos. A ver. Vamos. Venga. Ven Yedder. Vamos, Ven Yedder. Venga. Vamos. Esa es. Esa es. Esa es. Qué bonito. Vamos. Vamos. Gol. Gol, 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 chicos. Qué golazo, por favor. Qué golazo de jugada. El tío tiene 500 tíos atrás. Me está costando la vida, pero bueno. Jugadón, chicos. Bien. La verdad, bien. Se puede todavía, ¿eh? Por favor. Cómo me está mareando. Cómo me está mareando. Cómo me está mareando. Me cago en su puta madre. Cómo cojones juega este tío. Este tío, ¿quién es? ¿Quién es este tío? No la huelo, chicos. No la huelo. Vale, chicos. Final del segundo partido. Y esta es la cara que se te queda cuando te humillan. Espectacular. Espectacular. No me había jugado nadie así en todo el FIFA 17. O sea, ¿quién eres? ¿Quién es este señor? Por favor. Es espectacular. Qué barrida me ha pegado. Por favor. Es que... Qué humillada. Qué humillada, chicos. O sea, de verdad. Espectacular este señor. Cómo juega. No me ha hecho ni autobus ni hostias. O sea, el tío ha jugado. Ha defendido bien. Ha atacado mejor. Es que me acaban de humillar. O sea, me siento humilladísimo. Pero humilladísimo con esta derrota. Nos queda un partido, chicos. Vamos a jugar. Yo no sé. O sea, hemos empezado muy mal. Necesito una victoria. Madre mía, chicos. Espero vuestro apoyo en forma de like, en forma de comentario. Y vamos a intentar ganar este tercer partido, por favor. Tercer rival, chicos. Del episodio 20. Aquí está. Dios santo. Necesito ganar. Acabo de decir que necesito la victoria. Y el tío tiene dos leyendas. Tiene dos leyendas. Tiene a Lessis. Tiene a Koscielny. Tiene a Smolin. Tiene a Lloris. Vale. Perfecto, chicos. ¡Claro que sí! Venga. A por ello. Venga. No. 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 No, tío. Hay crisis, chavales. Clarísima. Madre mía. Madre mía. Si es que... Madre mía, tío. Hoy tengo la negra, ¿eh? Vamos. 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 ¡Zumba! La madre que te parió, tío. La vi dentro. Me podía estar metiendo siete, pero perfectamente. Estoy hundido ya. En la mierda. Estoy en la mierda. Esto sí que es estar en la mierda. Pero si es que... Pero si es que... ¿Qué mierda es esto? Venga. Otro gol. Claro que sí. ¿Qué mierda es esto? Explicármelo. Vaya rebote que tengo. Lo digo, chicos. Ya lo digo. Voy a cambiar todo el puto equipo. Todo el equipo. Venga. 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 Fuera de juego. Perfecto. Meto uno y es fuera de juego. Espectacular. Genial. Vamos. Deja de celebrarlo, gilipollas. Que es fuera de juego. Este juego es absurdo, tío. Este juego es absurdo. Me río por no llorar, pero... ¿Qué mierda es esa, tío? ¿Qué mierda es esa? Vale, chicos. Tras el azote del handicap en este partido. O sea, totalmente. No he podido jugar. Se llevaba todos, todos, absolutamente todos los rebotes. Igual que os digo que el anterior era el puto amo. El anterior me ha jugado espectacular. Este tío se lleva todos los rebotes. Todos los rebotes. Así que perdemos y nos ponemos con dos derrotas y un empate. Una auténtica mierda. No abrimos ningún sobre, lógicamente, porque no he ganado ni un puto partido. Soy un cojo. Dejadme lo que queráis en los comentarios, pero por favor. Lo que necesito ahora es apoyo. Por favor, necesito un like. Necesito fuerza. Necesito ganas de seguir. Porque lo que acabo de vivir ahora mismo... Hostia, qué duro. De verdad. También dejaré abajo en comentarios si queréis que cambiamos el equipo. Si queréis que nos hagamos una Premier con lo que nos ha ido saliendo en los sobres. Que creo que puede quedar una Premier bastante maja, ¿vale? Y así pues cambiamos un poco. A ver si también los problemas pueden venir por ahí. La verdad, chicos. No me esperaba recibir dos derrotas de la forma que las hemos recibido. El empate, bueno. Bueno, pues... Bueno, puede ser. Puede pasar. Siempre puede pasar. Pero las dos derrotas de verdad han sido durísimas. O sea, encima de la forma que han sido. El segundo rival me ha humillado y el tercero, pues... Ya lo habéis visto, ¿no? Cómo han sido los goles que la verdad, pues ha sido todo bastante pacético. Ahora mismo estoy súper quemado. Creo que voy a ir a reventar algo a la calle. Una papelera o algo. Le meteré un puñetazo a lo primero que pille por delante. Espero que no sea una persona, por favor. De verdad, no quiero, no quiero. No es mi intención. No soy agresivo, pero... Puto FIFA. Un saludo, chicos. Me estoy, me estoy. Un saludo, chicos. Y como siempre digo, nos vemos. Porque nos vamos a ver en el próximo. Chao. Me cago en su puta madre.